Soy el Fenninniper, hijo de perra Quiero una triper que esté bien buena Si mi M1 fuera Versace en la cara te hacemos una medusa Equiparme granadas pa' no perder la partida La noche confusa Y si conmigo te cruza En la cara te hacemos una medusa Espero no perdamos otra vez Que quiero ganar esta vez La tabla es confusa Voy a equiparme la M1 Pa' ver si es que mato a uno Cabrón te voy a volar como si tuviera bazooka Esta arma es una basura Pero de los babos abusa Si vamos perdiendo le mando la artillería Es decir tantas vainas me está riendo la garganta we Voy a meterme en esta partida Pa' ver si me sirve la artillería Vayan disparando Mientras estoy en el baño cagando Le voy a tirar tú a la artillería Esta mierda es confusa Y no sé cómo se usa La noche es confusa Pero el día también viejo El día también es confuso Y me entiendes Baby ye ye Yo me hice tu pose favorita baby En vez de zapatos tengo pantufla Porque mientras tanto Que se me queman la estufa Ye ye La noche es confusa Y hay gente muy sucia Estamos Estamos activos baby Ya tú sabes cómo es Voy a tirarle esta vez si la artillería Si no muere nadie Ya no es culpa mía Este sniper quiere una stripper Tripper 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 Pa' montarla en el bus 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 No me imagino la vaina Una stripper en el bus Uno paré un pato Como cuando está muriendo Bus 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 Nadie puede encontrar mi escopeta A todos le cayó la jeta Ye 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 Mi cabeza parece el pan de la panadería Está cayendo la artillería Ye 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 No no Pero ya en serio Esta vaina paré 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 la segunda guerra Pero sin Hitler Mira esta vaina esto No La segunda guerra Pero con dos Hitler Ganamos la partida Que no hizo nada La artillería Hombre pues la artillería En la segunda guerra mundial Tenía más No sé Como más Servió un poquito más No porque aquí no sirve Para un cara Oye me entiendes El copyright A este video Lo desmonetiza La noche confusa Y si conmigo te cruza Y si conmigo te cruza La calva que de lejos brilla Papi A matar marcianito Oye me entiendes Oye me entiendes Oye me entiendes Oye me entiendes Esto es una mentira Solo son dos Y vamos a perder la partida No el tercero Acabo de llegar ahí Así que no Solamente eran dos Y estamos aquí perdiendo Creo que el gorila Ese es hacker O no sé Que no lo veo No lo veo No es porque estoy oscuro Y no es que no lo veo No es el arma Es quien la produce Está afectando la garganta Lo bien Se supone que este traje Está hecho Para que cuando uno se tira Al piso No lo vean Pero en este juego No uno se puede tirar Al piso Entonces que sentido tiene Ponerlo en el juego Y encima lo meten Con cash Como si la gente No se viera Es que no entienden El huevo es confuso Yeah 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 Papi ya tu sabes Estamos activos Yeah 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 Con la de carache Papi ya tu sabes De plata mi hermano De plata Porque plata lo que hacemos Ah no Pero te vamos a intentarle Como Brian Mayer Brian Mayer Mami tú me Porque Y una vez Las dos veces Y las c Cuando me Para no Es que así no me puede Mucha grosería No me entienden Y pues viejo No quiero que me moneticen Esta hora de arte Los pendejos tienen Rifle 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 Los maleantes Tienen Mac 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 No lo bien Sigo sin saber Ese man Como es que hace esa voz Yo no entiendo Ese man tuvo que sacarse Un riñón Para la vaina Y el riñón Que tiene que ver con la voz Pues yo que sé Con un riñón Igualmente Oh El Bad Bunny Justo me encuentro Con el Bad Bunny No pana Que es que hoy De buena madre Que en pleno video Haciendo como Bad Bunny Me encuentro con el Bad Bunny Que esto está diciendo Que es una mierda El equipo de Libby Mira donde está escondido No sabes que Madre Mio Agradezca que lo salve No el mismo me salvó Pero me da igual Yo lo salve también No le interesa el líder Loco ¿Me entiendes? No no tienen la culpa Si man sale así No no tienen la culpa ¿Qué pasó cabrón Tamo activo? A ver pana Si Eman le da Yo que sé Pero sería bacano Que le dieran Pero como no le va a dar Podría hacer un video Como DJ Khaled No mentira El man no dice nada El man no dice DJ Khaled Dice ¿Qué más dice mam? El man dice Another one Another one Ey viejo Y también me encontré Con el Wazzon Bebe Carbón bebe Cabrón que pasó Que las usan Y no las usan Cabrón que pasó El Wazzon Bebe Ey pana O tiene que ser un clan Weón Verde zapato Tengo pantufla Que pasó Marrón que si no las usan Cabrón que pasó Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil